Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar otra vez de hospitales y específicamente vamos a contestar la pregunta de si todos los hospitales en Guanajuato son malos. Evidentemente esto lo vamos a contestar solamente desde la perspectiva de nuestra plataforma que ya conocen llamada Medvisor, en la cual personas que ya han estudiado o trabajado en uno de estos hospitales se meten a pues un poco contar la experiencia que tuvieron en este hospital y calificarlo con diferentes parámetros para ver si es un buen lugar para estudiar y trabajar o no. En este video no vamos a hablar de la calidad de los médicos que trabajan ahí, ni del personal de enfermería, ni de cómo atienden a los pacientes. Es importante hacer esta distinción. A pesar de que en Medvisor una de las partes que califican es el trato de los pacientes, quiero repetir, no estamos hablando de la calidad de la atención médica en esos hospitales. Sin embargo, toda esta historia empezó por supuesto en videos previos. Recordarán que encontramos el peor hospital de México específicamente en Celaya, un hospital en el que pronto en Medvisor empezaron a meterse muchísimas personas a dar opiniones y calificaciones terribles y contar todas las historias de abuso que sufrían en este hospital, el Hospital General de Celaya. Y ha continuado, cada vez se meten más y más personas a contar estas experiencias terribles de abuso que están sufriendo en el Hospital General de Celaya. Y entonces me pareció importante ver si es algo específico el Hospital General de Celaya o si a lo mejor en otros sitios, específicamente Guanajuato, hay mejores hospitales o están igual de mal. Y si no fuera así, ver en sitios cercanos a Guanajuato, específicamente Morelia, que es de lo más cercano que está por ahí, si había mejores hospitales que las personas que tienen que ir a un hospital a estudiar pudieran acceder a ellos. Entonces, con esto hice esta pequeña lista. Entonces, de nuevo, esta historia comienza por supuesto en el Hospital General de Celaya. El Hospital General de Celaya, un hospital súper importante, muy grande, que tiene la posición de una de las ciudades más importantes de Guanajuato. El Hospital General de Celaya, como les comentaba, empezaron a meterse muchas personas, no solamente estudiantes, sino incluso personas que trabajan en el Hospital General de Celaya y mencionaban los terribles abusos que están sufriendo en este momento en este hospital. Ya llevamos 20 personas que todas tienen exactamente la misma opinión, que el abuso es muy intenso, que por supuesto no se respeta ni siquiera los derechos laborales de las personas que están ahí. Ha sido un caos. Es de los peores hospitales que tenemos actualmente en MedVisor con punto 4. Ya no es el peor y justamente ahorita vamos a ver cuál le ganó. En todos los parámetros sale muy mal evaluado, en la enseñanza teórica, enseñanza práctica, en la atención que se le da al paciente, los insumos que tiene para que los médicos y el personal de enfermería y el resto de los personas del hospital hagan su trabajo. El respeto y la parte administrativa. Es decir, no solo está reprobado, ni siquiera llegó a un punto que mínimo tendría que haber llegado a un punto. Realmente le fue extremadamente mal. Y de nuevo, ya no es una sola persona, son 20 personas que han justamente hablado de esta experiencia tan terrible que han tenido el hospital. Poco después, el Hospital General de Zelaya fue superado por el Issste de Zelaya. Este no tiene todavía el número de personas, 20 que teníamos en el Hospital General de Zelaya. Sin embargo, pueden ver que ya hay 5 personas y que la calificación es todavía peor. El Issste de Zelaya le fue peor en todos los parámetros, enseñanza teórica, práctica, atención al paciente, insumos, respeto y administración. Y de nuevo, ha habido muchas quejas. Hasta este momento, no tan intensas de abuso con el Hospital General de Zelaya. Sin embargo, muchas son parecidas. Es decir, parece ser que también hay una situación muy difícil en el Issste de Zelaya en cuanto al respeto y la atención que se da en este hospital. Entonces, con estos dos dije, bueno, entonces alguien que viva en Zelaya, ¿dónde puede estudiar? ¿Dónde puede entrar a trabajar a un hospital para que le vaya un poquito mejor? De ahí, continuando en la calificación, el siguiente más o menos cerca que le va un poco mejor que el Issste de Zelaya y el Hospital General de Zelaya, sería el Issste de Uruapan, evidentemente en Michoacán. Este solamente tiene una calificación hasta este momento. Sin embargo, bueno, va un poquito mejor. Sigue siendo uno de los peores hospitales de Medvisor. Sin embargo, es un poquito mejor de lo que el Issste de Zelaya y el Hospital General de Zelaya tienen. Aquí importante, por supuesto, recordar, no en todos estos hospitales se pueden estudiar las mismas cosas. Entonces, por supuesto, esa es otra de las cosas que tendremos que pensar antes de tomar la decisión de a dónde nos vamos y por cuánto tiempo nos vamos. Un poquito mejor que el Issste de Uruapan y ya dando este pequeño salto, el Issste de León. El Issste de León, ya calificado por tres personas, tiene una enseñanza teórica bastante deficiente, pero una enseñanza práctica bastante buena, como pasa en muchos hospitales públicos en los cuales se permite que se haga mucho práctico, cirugías, exploraciones, colocación de sondas y catéteres. Sin embargo, la enseñanza práctica, perdón, teórica no es tan, no se da tanta prioridad y entonces no hay clases, por ejemplo. En atención al paciente también le fue mucho mejor, así como en insumos. En respeto, básicamente igual. Parece ser que el abuso que sufren las personas que estudian y trabajan en este hospital sigue siendo bastante importante. Y la parte administrativa mejor. Esta parte administrativa, por supuesto, es que te permitan hacer los procesos para graduarte, ir y pagar tu inscripción al último año de la residencia, todos los procesos de la tesis que salgan de manera adecuada, etcétera, etcétera. Toda la parte administrativa que requiere una persona que trabaja, pagos y demás, que trabaja o que estudia en este hospital Issste de León. El siguiente, de nuevo, cada vez vamos mejor. Este sí ya es un gran salto, específicamente en Irapuato, un hospital de Irapuato que también está en Guanajuato, el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 2 del IMSS. Y este ya está más allá de la mitad, es decir, ya no está reprobado. Por supuesto, todavía hay áreas que le cuestan trabajo y que tendrá que mejorar, pero enseñanza teórica y enseñanza práctica salió bastante bien. Enseñanza teórica siendo el punto más importante y más fuerte que tuvo este hospital. La atención al paciente con un 3 de 5, los insumos con 2, el respeto con 2, es decir, tratan mucho mejor a las personas en este hospital y la administración 4. Bastante, bastante bien. Importante mencionar, solo es una persona la que nos ha dado su opinión de este Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 2 del IMSS. De ahí, ya estamos hablando de los hospitales que pasaron por lo menos el examen con 3.4, el Hospital General de Zona número 4 del IMSS, que está en Celaya. Entonces, podemos ver que en el mismo Celaya, el número 4 del IMSS ya le va mucho, mucho mejor que el Issste de Celaya y el Hospital General de Celaya. Y este con 4 calificaciones, tampoco es poco las personas que nos han dado su opinión, son casi las mismas, 4 en el Hospital General de Zona número 4 del IMSS y 5 en el Issste de Celaya. Entonces, claramente hay una opción que es superior al Issste del Hospital General en el IMSS particularmente. Y ahí es donde las personas tienen más enseñanza teórica y mejor, más enseñanza práctica, mejor atención al paciente, más insumos, un mayor respeto para las personas que trabajan y estudian ahí y mejores procesos administrativos, están mejor llevados. Si nos vamos al siguiente, el Issste Hospital Regional de León, no en Celaya, pero bueno, León no está muy lejos. Sabemos que Guanajuato es un estado no tan amplio. También pasa la prueba con una muy buena enseñanza teórica, la enseñanza práctica un tanto deficiente. Buena atención al paciente, buenos insumos. El respeto sigue siendo un problema en muchos hospitales, por supuesto lo es. Y la parte administrativa, bueno, por lo menos se quedó a la mitad. Aquí recordando una vez más, una sola persona nos ha hablado del Issste Hospital Regional de León. Y finalmente, para los que realmente lo están haciendo muy bien y por supuesto, si hay la opción, esos son los hospitales a los que nos queremos ir. Es el Hospital de Ginecología y Pediatría número 48 del IMSS en León, Guanajuato, con muy buena enseñanza teórica, práctica, atención al paciente, insumos, respeto y administración. Solo una opinión hasta este momento, pero por supuesto es muy superior a cualquiera de las opiniones que nos han dado del Issste de Celaya y del Hospital General de Celaya, que de nuevo todas han sido extremadamente malas. Y casos de abuso y demás, aquí por supuesto no se ha dado eso, no nos han comentado eso. Y el IMSS Hospital General de Zona 83 de Morelia, ya no estamos en Guanajuato, no estamos en Morelia, pero bueno, otro buen hospital con buena enseñanza teórica, una enseñanza práctica que necesita un poco de trabajo, pero bueno, mucho mejor que los otros que hemos platicado, los que platicamos al principio del video. Atención al paciente, insumos, respeto y administración. No veo con el problema de que solamente es una persona la que nos ha comentado del IMSS Zona 83 de Morelia, pero claramente un hospital bueno hasta este momento. Y como saben, justamente el propósito de MedVisor es exactamente esto, que nosotros podamos obtener la información de alguna zona, de una región, ver dónde está el problema. En este caso, claramente Celaya y Guanajuato tienen un problema con los hospitales, por lo menos de la información que tenemos hasta este momento. Diferente a otras zonas, por ejemplo, Querétaro con muy buenos resultados hasta ahora, Veracruz, muy buenos resultados hasta ahora y hospitales bastante, bastante buenos, incluso Mérida. Y por supuesto, con esta información, nosotros poder hacer este tipo de reportes, que ustedes también la puedan consultar en medvisor.mx, que por supuesto, en la descripción del video va a haber un enlace para que se puedan meter a ver los hospitales que ya hay y que también, por supuesto, nos cuenten los hospitales de los que ustedes tienen información y que finalmente todos podamos tomar una mejor decisión de a dónde nos vamos a estudiar, de a dónde nos vamos a trabajar. A fin de cuentas, lo que tenemos que asegurar es, por supuesto, que nosotros podamos atender y cuidar a nuestros pacientes, pero que lo hagamos, por supuesto, mientras nos respetan, nos tratan bien, aprendemos, nos pagan lo que nos tienen que pagar, nos dan los insumos para poder protegernos, para poder atender a los pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es el propósito. Espero que esta información le resulte muy, muy útil para las decisiones que deban tomar en su vida. Por supuesto, antes de irme, quisiera agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar al canal con una donación de uno o de dos dólares. Realmente nos ayuda muchísimo a continuar con este proyecto. Y este video dedicárselo a la doctora Susana Vidal, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Gilberto Arbueta, doctor Mineralín, Alejandro Pardo, Gustavo Francioli, Cindy Maña Bobadilla, Joab Rodríguez, Leonor Pávez Cabezas, Luis Ernesto Peraza, Carlos Luis, Moni Leig, Gly53, Matías Hernández, Pablo Antonio, doctor Fermín Valenzuela, David Semayo, Zenaida Zuluaga, Guadalupe Guardiola, Mike Ángelo, Héctor L. P. Sainz, Jason Silva, José Luis Tobar, Laura Elena Barojas, Claudia Gabriela, Gloria Guadalupe Alonso y María Eugenia Sobrino. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan, por seguirnos apoyando. Por supuesto, también nos apoyan con estos comentarios en Medvisor, viendo estos videos, compartiéndolos con personas que creen que les puedan servir. Muchas gracias a todos por el apoyo, por ver estos videos, por ayudarnos a este punto. Y como siempre, ayudarnos a cambiar el mundo, compartan la información. Finalmente, quería mostrarles la plataforma Medvisor.mx, una plataforma que desarrollamos justamente para que puedan encontrar y calificar las principales instituciones para estudiar la especialidad del internado o alguna otra cosa en México. No solamente es de México, de hecho pueden encontrar cualquier hospital en América Latina. Sin embargo, ahorita principalmente tenemos ya comentarios y calificaciones de México. Cada uno de estos hospitales ha sido calificado por personas que estudiaron en esa institución para evaluar qué tan buenos son en diferentes parámetros. Principalmente enseñanza teórica, enseñanza práctica, atención al paciente, insumos, respeto específicamente a la persona que estudió ahí y la parte administrativa, que te dejen hacer los trámites, inscripciones y demás. Entonces, si pueden meterse a medvisor.mx, buscar su institución y calificarla, realmente no se ve mucho a nosotros y al resto de las personas que quieran estudiar en esa institución.